Diccionario. Arroba diccionario. El término, cupón, se refiere a un documento o código que otorga a su portador un descuento, oferta o beneficio al momento de realizar una compra o transacción. Los cupones son comúnmente utilizados en el comercio minorista y en campañas de marketing para incentivar a los consumidores a adquirir productos o servicios específicos. Pueden presentarse en formato físico, como un papel impreso, o en formato digital, como un código que se ingresa en una tienda en línea. Además de descuentos, los cupones también pueden ofrecer promociones como compras uno y eleva otro gratis, o acceso exclusivo a eventos. En general, el uso de cupones busca fomentar el consumo y mejorar la lealtad del cliente.